Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar ubicación espacial. Fíjate bien lo que vamos a utilizar. Yo aquí tengo un aro, tu encasita puede ser el tapete que tienes en la sala, un pedazo de alfombra, puede ser una guaya, algo que nos ayude a identificar adentro y afuera, adentro y afuera. Fíjate bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner las manos en la cintura, vamos a hacer adelante, un pasito adelante y junto. Atrás me regreso adentro del arco, a un arco, salgo y junto. Adentro, nos acomodamos otra vez, arriba, abajo, arriba, adelante, un pasito adelante, atrás, a un lado, salgo, regreso. Ahora, fíjate bien, vamos a trabajar puntitas arriba y abajo, subo y bajo, subo y bajo, y vamos otra vez. A un lado, ahora vamos por ahí. Adentro, regreso, arriba, abajo, arriba, adelante, un pasito adelante, atrás y regreso. A un lado, y regreso. Tomamos aire y soltamos. Vamos, tomamos aire y soltamos. ¿Listos? Vamos a repetirlo tres veces.